El reconocimiento para que el Centro de la Imagen forme parte del Registro Regional para América Latina y el Caribe dentro del programa Memoria del Mundo de la Unesco, es una gran satisfacción para todo el equipo, manifestó Itala Schmelz, directora de esta institución. El reconocimiento de la Unesco lo que dice es que aquí hay un fondo que nos habla de una manera absolutamente privilegiada, de un periodo y de una geografía, entonces eso es único. Sin embargo, Schmelz consideró que el verdadero logro del Centro de la Imagen se alcanzó en el presente año. El gran esfuerzo de este año del equipo de conservación del Centro de la Imagen fue generar un programa integral para este fondo, es decir, no solo es que haya un reconocimiento, es que haya un programa para su resguardo, para su conservación, para su digitalización, para todo lo que implica tener un archivo saludable que pueda efectivamente difundirse y analizarse, investigarse de formas novedosas. Finalmente, la directora del Centro de la Imagen explicó por qué la instancia se ha podido consolidar. Este fondo es el que ha determinado hacia dónde crece el archivo fotográfico del Centro de la Imagen, cuáles son nuestros intereses, cuáles son las prioridades. Entonces, pues básicamente este fondo es el que nos dice que nuestra prioridad es la fotografía autoral, es la fotografía de ensayo, la fotografía que busca un lenguaje propio, es la fotografía latinoamericana, es decir, si vamos a seguir reuniendo fotografías, si vamos a seguir documentando sobre periodos, si vamos a seguir ampliando nuestra biblioteca, va a estar orientada a este tipo de autores, de buscas, es decir, no nos vamos a convertir de pronto en un archivo histórico o vamos a hacer una colección de fotografía europea o asiática. Digamos, es este fondo de fotografía latinoamericana el que le ha dado una misión archivística al centro. Con información de Araceli Rivera y Luis Galindo e imágenes de Raúl Monroy. Notimex.